... Tenemos el tiempo para información de David, que ha hecho Canela, 36 segundos, 64 centésimas. Se le ha penalizado con una falta y con un reset. Se le ha penalizado con una falta y con una falta y con una falta y con un reset. Gracias por ver el video.